Los problemas cardíacos son la principal causa de muerte en México, pues se estima que cada dos minutos ocurre un infarto. Y en promedio en Coahuila, al año 2,252 personas fallecen por esta causa. Estas cifras son las que se buscan reducir ahora que en el Hospital General de Saltillo se inauguró la sala de hemodinamia, la cual junto con la del Hospital General de Torreón, vienen a complementar el código infarto, lo que permitirá aumentar la esperanza de vida en un 80 hasta en un 90%. El caso es que disminuye la probabilidad de muerte hasta el 93%. Fíjense, es importantísimo. Después de que lo sacamos de la etapa aguda, lo traemos a esta sala de hemodinamia, se introduce un catéter por una arteria periférica al corazón, se identifica la arteria que está tapada y con un resortito colapsado se introduce por la arteria, se llega al sitio de la oclusión y se expande ese resortito. Entonces restituimos al paciente a su normalidad. Y bueno, el objetivo es salvar vidas. El paciente infartado es un alto porcentaje de los pacientes que se mueren o quedan con secuelas, si no se les ofrece este tipo de terapia y ahora ya está la posibilidad de hacerlo. Todos los pacientes que vienen con infarto se les puede atender, o sea, sin problema alguno, en un tiempo menor a 90 minutos. Al año ocurren entre 250 mil y 280 mil infartos y tras la pandemia del COVID-19 los casos se incrementaron hasta en un 25%, pues dentro de las secuelas que llegan a desarrollar un 5% de los pacientes es la formación de coágulos y oclusiones vasculares. Personas que tuvieron COVID tienen 20 veces más riesgo de inflamación cardíaca pulmonar y de infartos. El principal problema es que muchos pacientes tienen síntomas como falta de aire, principalmente los diabéticos, o hay pacientes que tienen dolor y piensan que es gastritis y se quedan en la casa y ya llegan acá con nosotros pues ya con secuelas. Para el infarto, usualmente arriba de los 40 años aumenta la incidencia en los hombres, en las mujeres después de la menopausia, si igual a la de los hombres, entre más joven más letal. Aquí el mensaje es todo paciente con dolor de pecho hay que tomar un electrocardiograma. La sala de hemodinamia en el Hospital General de Saltillo tuvo una inversión de 100 millones de pesos y beneficiará a pacientes que no cuentan con seguridad social, ya que en la capital del estado la mayoría de los hospitales que tienen equipos similares son privados, como el Muguerza, La Conchita y el Hospital Universitario. Sí, la verdad yo creo que vamos a tener, entre Torreón y Saltillo, vamos a tener la gran mayoría de los códigos infartos y pues bueno, la condición de los pacientes esperados lo va a determinar el comportamiento. Con imágenes de Gerardo Ávila, informo para Telezócalo, Diana Rodríguez.